¿Qué es la planta de Moringa? Bueno, también seguir sus recomendaciones. Recuerden que para tener Moringa no es que la pueden tener en un gran patio, también se puede hacer en un macetón. ¿Cuál es el secreto de esto? Recuerden que nunca podar de abajo, siempre podar de arriba, para que la planta se haga de follaje amplio, porque la parte que van a utilizar como té, en este caso, es la hoja, las flores, y después, si quieren cortes, así pueden hacer un árbol más grande para preparar productos para combatir el roma. Entonces, los comentarios de producción de Moringa, a cargo del ingeniero Wildo Pérez, es un técnico que sabe mucho de esto. Es de uso humano, animal, industrial, y también se usa como regulador de crecimiento, que tiene una sustancia que se llama seatina, que es un regulador de crecimiento, que se tiene experiencia en otros lugares del mundo. Hay mucho desafío por este cultivo. Puede ser industrializado a nivel de pequeños productores, ya que es un cultivo cuya cosecha es a mano. Y como tiene tantas bondades, es de origen de la India, tenemos que mencionar, y actualmente se está usando mucho en el combate a la desnutrición, ya que tiene muy elevado contenido de nutrientes, tiene muchas más vitaminas que muchas hortalizas. Le hicimos el seguimiento fenológico de la planta a través del año. Ya que no hay antecedentes en el país, sí hay mucha información de otros países. La siembra o la plantación debe ser planificada de acuerdo a los objetivos. Si es un objetivo de producir hojas y polvo para animal y para humano, se hace una siembra de alta densidad. Se menciona que existe experiencia de hasta un millón de plantitas por hectárea. Se corta a más o menos 20, 30 centímetros de altura y se puede hacer 8 cortes por año con una muy alta producción de materia verde, que según informaciones llega a 600 toneladas por hectárea a año con 8 cortes y con 100 a 120 kilogramos de materia seca. Hemos hecho análisis del contenido de la hoja y varía entre 22 a 27 por ciento de proteína. O sea que es de muy, sobre todo muy alta calidad. Y con 120 mil kilos de materia seca, eso daría como 20 mil kilos de proteína, que equivale a 25 hectáreas de soja referente a la proteína. La moringa es una buena materia prima para la producción de aceite de primera calidad. Se puede hacer entonces una producción industrial utilizando la semilla, que tiene 45 por ciento de aceite, muy buen aceite, parecido al aceite de jojoa, por eso tiene muy buena aplicación en cosméticos y también para consumo. En el mundo, en el oriente sobre todo, se lo conoce como aceite de ven. La moringa también puede ser incluida en la alimentación animal. La densidad para el uso de la producción para forraje es de 10 a 10 centímetros, más o menos, 10 a 15 centímetros. Alta densidad. Y esto se cosecha casi como una alfalfa cada 40 días. Y vuelve a rebrotar. Y es muy resistente a la sequía. Este año no tenemos soja, casi en la soja tardía no hay. Sin embargo, la moringa está llena de fruta, de flores y está verdoso. En esta época del año, en pleno invierno, se tiene un pasto fresco, nutritivo, también para la gente. Eso queremos destacar, su adaptabilidad y seguridad en la producción. En todo este tiempo seco, no se sintió ningún resentimiento en la moringa. Los días jueves 6 y viernes 7 de octubre se realizará en Formosa Argentina la Feria Internacional Frutar 2011, actividad en la cual se podrán conocer los últimos avances en cuanto a fruticultura se refiere en el vecino país. Además, durante la citada actividad, se estarán desarrollando ruedas de negocios y de las cuales se estarán participando algunos empresarios paraguayos. Los interesados en conocer más sobre Frutar 2011 pueden llamar al teléfono 0981 118888. ¡Gracias!